Viene la muerte luciendo Mil llamativos colores Ven dame un beso peluna Que ando huérfana de amores El mundo es una arenita Y el sol es otra chispita Y a mi me encuentras tomando Con la muerte en la cantina No le temo a la muerte Más le temo a la vida ¿Cómo cuesta morirse Cuando el alma está herida? Dicen que van a asustarme Llevándome a tu presencia Si estás durmiendo en mi vida Es natura si despiertas Se va a la muerte cantando Por entre las nopaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas? No le temo a la muerte Más le temo a la vida ¿Cómo cuesta morirse? ¿Cómo cuesta morirse? ¿Cómo cuesta morirse? Cuando el alma no herida Se va a la muerte cantando Se va a la muerte cantando Por entre las nopaleras ¿En qué quedamos pelona? ¿Me llevas o no me llevas?